¡Suscríbete al canal! 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 Loco Siempre vamos a reinar Grupo Pinta Oregas Rápica Grego Joaquín Llego el Greñas Chutma Mosa Mujarra Ocia Panocha Chamaco Lobo Toro Cholito Estón Pinchón Estón Loco Barrio Italiano Toda la 33 Campa Sofía Perrón Los Locos de Lebrón Bato Loco Campa Sofía Perrón Chamba Hasta ahí nomás el número del temita Hoy en este programa Para toda la banda que nos está acompañando Sí señor en esta noche Pancho Martínez Chamba 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 Llegó a toda la gente de la Sanidad Morelos A Crisco Puebla para Chuy Esta noche que bueno por estar presente